Derlis Ayala, en directo, acaba de llegar al aeropuerto internacional, llegó tan rápido como ayer a la meta, vamos con el móvil de Nelson Rivera. Lo escuchamos a Derlis. ¡Vete hombre, ve por lo tuyo increíble, con lo histórico también a la vez, representando al Paraguay y dejando bien en alto! Bueno, antes que nada, esto es para mí un logro histórico, haber clasificado tan temprano ya para Tokio y con la marca que están pidiendo, es muy fuerte. Pero ustedes sabían que yo de un principio salí a buscar esto desde enero que estoy viajando para intentarlo, lo intenté en Londres, no se dio hasta el kilómetro 30, estábamos adentro y los últimos 12 kilómetros, no sé qué me pasó. Se me escapó en Londres, pero igual obtuve el récord nacional, luego dije no, voy a intentar otra vez en el Panamericano, fuimos con el Panamericano a buscar una medalla, no se nos dio, pero estuvimos más cerca, ya corrí 2, 2, 2, 54. Y bueno, era una tercera oportunidad en donde la gente no me decía que era una locura cometerlo porque, como se sabe, una maratón corre ese nivel, hay que descansar. Y yo dije no, que Buenos Aires era mi tercera oportunidad y la tercera la vencía porque venía también de 3 campeonatos sudamericanos donde quedaba su campeón. Entonces tenía esa espina también sobre esa. Y ayer se nos dio, una carrera muy fuerte, una carrera en donde la segunda media maratón no me pude escapar del argentino y más todavía que él tenía mucha hinchada, hasta los maratonistas que estaban corriendo 10.000 personas a su favor. Entonces era para mí sensacional. Y como todos vieron mi llegada increíblemente, ni yo pude creer en la marca que estaba viendo en el reloj, no podía dimensionar porque sabía que estaba clasificando y que estaba haciendo una marca muy fuerte, una de las mejores de toda la historia hasta de Sudamérica. Entonces para mí esto es un honor. Y creo que es el fruto de todo el sacrificio, de todo lo que saben que yo paso viajando en las alturas, estando solo allá. Pero bueno, hoy día me consagro campeón sudamericano con pasaporte para Tokio y ahora a soñar por Tokio. Derlis, ahora te consulto, ¿cómo fue esa cábala, la historia de las botellitas de agua con las frases? ¿No puedes contar cómo fue eso? Ah, sí, claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos una irritación especial en cada kilómetro, entonces yo puse que en cada kilómetro tenía que leerlo. Por ejemplo, que los kilómetros que eran muy tempranos puse Tranqui y el que Opatama, para que nadie entienda, era la última que ya en el último kilómetro. Y por cierto, el Opatama no puede ni agarrar por la emoción que me estaba yendo tan rápido. Ya agarré otra irritación del público, no pude agarrar esa. Pero me iba recordando eso. Y ya en el kilómetro 37 también no pude más obtener mi irritación especial porque... Perdón, disculpamos. Bueno, le dedico a toda la gente que me apoyó porque yo sé que esto no se puede. Solo patrocinadores, el gobierno que financia también esto. Solo no se puede. Tengo también clubes, una clínica que me ayuda para recuperar todo. Suman conmigo. Y sobre todo la familia que también, como yo soy de Ciudad del Este, ellos siempre me están apoyando. Tengo una nostalgia gigante. Ahora, por ejemplo, estoy llegando y ya el miércoles tengo que embarcar otra vez al campeonato del mundo que es en Doha. ¿Cómo te sentís al superar tu propia marca 2 horas, 10 minutos y 31 segundos? Para mí es sensacional haber superado eso e ir superando de a poco ya que empecé con 2.19, 2.16, luego fui a 2.13, que fue el año pasado. Este año 2.13 nuevamente Londres, 2.12 en el Panamericano y ahora 2.10. Y ahora se sueña con bajar esa marca. Cuando empecé en el estimo no me imaginé llegar a esta marca, soy muy sincero porque, como se sabe, 2 horas 10 es muy fuerte. Entonces, son 3 minutos, 5 segundos por kilómetro. Imagínate, son 42. Entonces, ahora que ya llegamos a esto, creo que Paraguay puede más y vamos a tratar de bajar la hora 10 en Tokio, donde va a ser mi objetivo principal, enfocarme a eso y descansar un poco ahora porque estoy un poco sobrecargado ya de los 5 meses que vengo viajando y compitiendo. Debrisa, ahora te consulto. ¿Con este rendimiento, con otro Juego Olímpico anotado, consideras que de a poco vas a ir generando esa presión para la Secretaría por el tema de las becas? Bueno, con el resultado que yo obtuve en Lima, creo que accedo ya a la BKB como estaba haciendo. Los reglamentos hay que respetarlos y si el reglamento dice eso, vamos a tener que cumplir con lo que ellos piden. Ellos me estaban pidiendo un quinto puesto como máximo en los Juegos Panamericanos para acceder a la BKB y lo obtuve ahora. No pude hablar todavía con ellos, como que terminó los Juegos Panamericanos, yo viajé ya a Colombia a entrenar. No me preocupé por eso, soy de los atletas que primero piensa en la marca y luego piensa en lo que viene después. Yo sé que tiene un costo altísimo esto y que también yo lo financié una parte porque soy de los que piensan que uno tiene que invertir para luego obtener los resultados. Y bueno, ahora tengo un 2-10 y la gente sabe que ese 2-10 me costó muchísimo, sobre todo el esfuerzo que vengo haciendo. Y no tengo nada más que decir de ese tema. Ahora vamos a hablar con ellos cuando termine el Campeonato del Mundo a ver si ya cumplo los requisitos. ¿Vos vas a ir a la ciudad de este ahora, Berlí, o vas a quedarte por aquí? No, el miércoles mismo tengo que embarcar para el Campeonato del Mundo, en donde ya de antemano estoy ya comunicando que infelizmente no voy a poder cumplir la maratón porque como se sabe son solo 14 días de diferencia. Estoy en este Campeonato del Mundo porque soy el único clasificado y Paraguay necesita también un representante y entonces voy a tener que viajar allá y ver qué pasa. ¿Qué le decís a los jóvenes que sueñan también con esto que vos lograste ahora? Bueno, que luchen por sus sueños, que todos saben y que se pueden hasta acercar a mí, que yo les cuento la historia de cómo comenzó todo esto, cómo empezó Underlis Ayala y en dónde estoy parado hoy día. Entonces no hay nada imposible en esto. Uno solamente necesita entrenar, enfocarse y tener una disciplina y que todo llegue en su momento. La paciencia es lo único que uno tiene que tener porque, como le dije, yo vengo tres años siendo su campeón y esa espina no me la podía sacar. Siempre estaban diciéndome, te van a ganar un peruano, te van a ganar, pero esta vez yo dije y sucedió de nuevo que hasta el kilómetro 35 le tenía al argentino que venía atrás mío y dije, no, esta es la tercera oportunidad, estoy estirando toda la carrera porque justamente en plena carrera yo me discutí con ellos porque yo venía estirando la carrera y ellos se ponían atrás de mí. Yo les dije, o vamos a estirar todos juntos o lo otro. Entonces yo estiraba y cuando ellos iban a estirar se ponían muy lentos en la carrera. Entonces dije, no, entonces tiro todo. Yo no me importa. Yo soy el que me quedé en los Juegos Olímpicos y lo logré. Y luego en el 30 le volví a decir al argentino que estábamos para la marca y que nos vayamos juntos y no comprendí otra vez. Entonces tuve que en el kilómetro 35, como se dice, darle la lección final. Muchas gracias. Gracias. Aplaudido, recibido por la gente con el trofeo sudamericano. Ahí pueden ver, es una gran fiesta la llegada de Derli Sayala, el hombre récord, que el miércoles viajará de vuelta a Qatar para el Mundial y arranca la larga planificación pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estamos escuchando el móvil de Nelson Rivera, Fiona. Esta es la llegada. Sigamos con imagen plena, por favor, un rato, director, si es tan amable. Imagen plena. Ahí está, la llegada de Derli Sayala en vivo, en directo. Con audio desde el aeropuerto. Sigamos este recorrido de la llegada de Derli Sayala, que ya se encuentra en el país. Estamos escuchando el saludo, la bienvenida de la gente del Maratón Club del Paraguay. La gente aprovechando también para sacar fotos, con el campeón. Entrevistas de otros medios. Está siendo entrevistado por el Comité Olímpico Paraguayo. Con Batucá y todo. Muy bien. Suena a Gilda. Suena a Gilda. Suena a Gilda. El Comité Olímpico Paraguayo en este momento le está entrevistando para sus redes sociales a nuestro compatriota Derli Sayala. Él no es jugador de la Olimpia, de la Selección Paraguaya, del Cerro Porteño. Él es atleta, él es maratonista. Él llega hoy y el miércoles parte rumbo a Goja, Qatar, al Mundial de Atletismo, donde tiene que competir dentro de 14 días. Señal en directo desde el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, luego de su espectacular desempeño ayer en Buenos Aires, Argentina. Mira, te veo queriendo contarnos más cosas. Sí, si te parece podemos darle el sistema de retorno a Derli's o le hacemos alguna nota individual más antes de cerrar. Como quieras, como quieras, es todo tuyo. Perfecto, Derli's, cortito. Aquí nos muestra el trofeo. Derli's, ¿qué significa? Estamos para ABC TV en exclusiva. ¿Qué significa esto de trofeo? ¿Dónde lo vas a guardar? Bueno, este es el trofeo más importante para mí ahora mismo porque es la que me lleva a Tokio a mis segundos Juegos Olímpicos. A unos Juegos Olímpicos uno llega y ve que cumplió el sueño que tuvo de chico. En Río lo hice, no deportivamente en Río, porque tenía esa espina de haber sentido la lesión. Entonces ahora vamos a prepararnos y enfocar para llegar de la mejor manera posible a Tokio y poder pelear con ellos. Derli's, nos comentaste en la conferencia anterior lo que sentiste en esos últimos metros. Ahora nos puedo decir qué pasó por tu mente, en qué pensaste, qué recordaste en esa última recta. Bueno, yo creo que esos 100 metros fueron de pura lanina para mí porque yo veía el reloj y me emocioné más porque sabía que estaba clasificando a los Juegos Olímpicos. Y bueno, qué más que eso. Pero también puedo decir que en ese momento la gente, como le apoyaba mucho al argentino en ese momento, era que no le apoyaba a él porque yo ya estaba enfrente. Entonces me empezaron a apoyar a mí, por eso empecé a festejar con ellos. Pero no, lo principal es el tiempo y la clasificación. Por último, para cerrar, ¿ahora qué vas a hacer? Viajas el miércoles, vas a descansar. ¿Cómo cambias el chip para pensar en el Mundial de Qatar? Bueno, tenemos solamente tres días acá en Paraguay. Vamos justamente a dirigirnos a Qatar, donde está Mirta. Me está esperando ella ya para recibirme también, como nos pudo estar presente hoy. Ella está en Qatar, ya me va a pasar el informe de cómo está el clima ya y demás cosas. Pero vamos a ver qué pasa. Tengo que largar la maratón, estoy obligado a largar la maratón porque estoy inscripto y clasificado. Nelson, muchas gracias y felicidades. Gracias. Nelson, quiero hacerle una pregunta, una última. Acá te quiere preguntar. Una última, una última, por favor. Te voy a saludar con Pablo Valdés y Fion Aquino. Ahí está, ya te escucha el nombre récord, Pablo. Derli, felicidades, no te voy a quitar más tiempo. Yo sé que necesitas descansar, saludar, necesitas todo. Pero hay una pregunta que quiero hacerte. Estuvimos googleando acá, porque no todos somos expertos en tu deporte. Y estuvimos viendo que con cuánto el medallista de oro en los últimos Juegos Olímpicos llegó a la meta. O sea, no estás muy lejos de pelear la medalla si llega bien, Derli. ¿O estoy equivocado? No, del último Juego Olímpico creo que la medalla de oro se fue con dos horas nueve. Y bueno, yo creo que se puede. En Tokio quiero llegar de la mejor manera posible. Ahora voy a enfocarme en eso. Como ya estoy clasificado, tengo la posibilidad de entrenar exclusivamente para eso. Y entonces voy a dejar un poco las maratones ahora por un tiempo. Me voy a enfocar en ponerme más rápido, correr cinco, diez kilómetros en media maratón. Y por qué no en Tokio ir con todo. Uno tiene que ser soñador. Si uno no sueña, no puede ni realizarlo. Muy bien, Derli. Ayer vimos dos horas diez. Vimos en el tablero electrónico. Clasificaste por tus méritos. Vimos los tiempos de los últimos Juegos Olímpicos. Ahí se le cayó el... Ahí me escuchas de nuevo, ¿verdad? Y en el Mundial de Atletismo, ¿cuánto tenés que bajar para pelear el podio? Bueno, depende mucho de cómo salgan a correr. Por ejemplo, en el Mundial a la hora de Qatar va a ser muy lento porque se va a alargar a media noche y va a ser con 30 a 33 grados la maratón. Imagínate, esa temperatura es casi inhumana correr una maratón. Pero, infelizmente, yo en este campeonato del mundo no voy a poder pelear con ellos porque no me voy a presentar por el motivo que acabo de correr una maratón y son solamente 12 días de diferencia. Y es imposible correr dos maratones en 12 días a nivel tan alto de lo que hice. Y más todavía que ahora corrí en 2.10. Si hubiera corrido en 2.18, 2.19, 2.16, yo te aseguro que podría yo intentar otra vez en el campeonato del mundo otra maratón, pero con los 2.10 que corrí es imposible. O sea, es jugarme y es poner en peligro lo que me pasó años atrás en Río, que me lesioné y me lesioné mal por estar corriendo muchas maratones seguidas para clasificar. No, vos sabés que, Derli, en esta estamos contigo, papá. Metete a una pileta de hielo. Cuidate, Derli, cuidate, por favor. Llega a Tokio, te quiero ver ese último día de los Juegos Olímpicos. Entrar al Olímpico de Tokio, sinceramente te digo, visualizo verte entrar al Olímpico de Tokio solo. Entrar solo y que el público te aplauda, que lleves la bandera de Paraguay, que hagas flamear tu camiseta en los últimos metros como hiciste ayer. Sinceramente fue un momento muy emocionante, Derli. Verte por televisión en la cadena que transmitió la maratón, todo el mundo se prendió con el video. Así es que, Derli, se puede, te agradecemos mucho. Ah, una última. Pareces un deportista de la selección paraguaya de fútbol, papá. Llegás de Buenos Aires, en dos días te vas a Boja, a Qatar. ¿Quién paga eso? ¿Quién esponsorea, Derli? ¿O es dinero que vos recaudás? No, la organización, cuando vos realizás una marca mínima para un campeonato del mundo, es la organización que paga todos los pasajes. Es la IAF, la que manda los pasajes, porque soy el único clasificado del país. ¿Y alguien te ayuda para que tengan un buen entrenamiento y cosas así? Bueno, yo tengo la beca de la Secretaría Nacional de Deporte y también el Comité Olímpico que me ayuda. También tengo a mi club. Pero lo mejor que me puede pasar en este momento es conseguir más patrocinadores para poder financiar lo que va a ser Tokio. Y creo que el año que viene voy a tener que estar entrenando afuera. Eso es el secreto también, que hay que salir sí o sí a entrenar afuera. La temperatura de Paraguay no me ayuda mucho para prepararme para una maratón. Porque te cuento que yo hago casi 200 kilómetros semanales. Y con lo que nosotros tenemos de calor acá no llego a ese kilometraje. Impresionante, Derli. ¿Sabes qué? Si alguien del gobierno mira de la Secretaría de Deporte, a vos hay que ponerte todo, Derli. Sinceramente te digo. Hay que ponerte médico, fisioterapista. Hay que ponerte todo porque vos vas a ser nuestra bandera en los Juegos Olímpicos, Derli. Te deseamos lo mejor. Gracias. Y con ese tema, el Comité Olímpico puso a disposición hace ya este año. Estuve trabajando con ellos. Esa fue la parte muy buena. Tiene un doctor que me está ayudando muchísimo. Tiene doctores, fisioterapeutas que trabajaron conmigo justamente para este campeonato en donde yo puse como objetivo clasificar y ellos también me apoyaron mucho. Y estoy muy feliz porque Paraguay está creciendo como deporte. Y ustedes están viendo que hoy día estamos peleando con los mejores de Sudamérica. Tenemos la mejor marca ahora mismo entre los sudamericanos también. Y eso no es cosa que sucede así nomás. Para ponerte a punto de Brasil, Colombia y demás cosas. Quiere decir que ahora mismo tenemos mejores marcas que ellos. Derli, te deseamos éxito. Sinceramente te digo. Ya nos irás contando en qué país vas a ir a pasar mayor tiempo, digamos, para entrenar. ¿O ya tenés definido? No, todavía no. Donde quede mejor. Muy bien. Le agradecemos a Nelson Rivera, nuestro compañero que hizo el enlace. Te liberamos, Derli. Yo sé que estás, quiere descansar un poquito, llegar y saludar a sus seres queridos seguramente. Derli Ayala, campeón sudamericano, récord sudamericano, clasificó a los Juegos Olímpicos. Y baja dos a tres minutos, baja y va a pelear el podio. Va a pelear el podio de los Juegos Olímpicos. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Desde el aeropuerto internacional llega el maratonista paraguayo Derli Ayala. ¡Gracias por ver! ¡Ja!